El enorme y profundo hueco apareció hace dos semanas. Los vecinos desconocen qué originó el daño. Lo cierto es que cada día que pasa crece aún más. Seguramente se rompió la alcantarilla por ahí debajo que está absorbiendo. Más o menos ya va por unos 15, 20 días. Y ahí es donde se va a acumular la lluvia, se va a acumular las aguas y se va a hacer más grande. El problema está ubicado exactamente sobre la calle Ricardo Jaramillo y 5 de junio. Los moradores denuncian que es un verdadero peligro para transeúntes y conductores que diariamente circulan por aquí. Es un peligro en el día y peor en la noche, porque no se ve en la noche. Entonces este peligro es para todo el mundo, no solamente para los vehículos, para los niños que muchas veces salen corriendo a comprar a la escuela, qué sé yo. Acá los pequeños de noche vienen, si el bus, nuestros buses vienen, no deben venir por aquí. En horas pico, horas flujo, vienen los buses por aquí, evaden lo que es la principal, por ganar puestos seguramente y vienen y tumban. Por ello colocaron esta llanta con varios palos para advertir del peligro. Yo puse la llanta aquí, sí, yo puse la llanta ahí porque es un peligro. El carro pequeño se hunde ahí y ahí se queda ahí. Pueden venir y hacer una reparación, poner un bacheo o algo, pero no lo hacen. Y si lo hacen, esos bacheos no sirven para nada. Y pasa un mes y dos meses, ya estamos en las mismas circunstancias. Preocupados acudieron a nuestro noticiero para llegar a las autoridades competentes y demandar una solución urgente. Que se preocupen ya que ganan su sueldo, porque están ganando, no es tan gratis. Que vengan, miren las calles y es en toda la ciudad. Ojalá, ojalá Dios quiera que venga más que todo por los casos. En Quinto, Adriana Rojas.